¿Qué tal, mis queridos amigos? Espero que estéis muy bien allá desde donde me estéis viendo. Divide y vencerás. Es una frase que hemos escuchado a lo largo de nuestras vidas y que viene muy atrás en la historia. De hecho, no se sabe muy bien quién la pronunció. Hay quien la pone en la boca de Julio César, hay quien la pone dentro del arte de la guerra, Napoleón, el príncipe de Maquiavelo, da igual. La cuestión es que esta frase tiene profundas implicaciones, no solamente en el arte de la guerra, precisamente, donde está demostrado que funciona, sino también incluso en la propia biología y en las matemáticas. ¿Y por qué no? También en el mundo de la resolución de los problemas más complejos e incluso en el mundo de la empresa, puesto que una de las formas de atacar problemas complejos más eficiente que existe, demostrada empírica y matemáticamente, tanto en el plano teórico como en el plano real, es precisamente dividir los grandes problemas en bloques para poderlos atacar de una manera más apropiada. Y no sé si precisamente eso estaría en la cabeza o no de un tal Jen Hung Wang, una persona que por aquel entonces era un apasionado de las matemáticas, de la informática y de la tecnología, y que se conformaba de momento ganándose unos dólares en una cafetería. Una cafetería que es donde empezó, fregando baños como él mismo contaba a deshoras, el fundador de NVIDIA, la compañía que hace unos meses alcanzó la mayor valoración de todas las empresas del planeta Tierra, una empresa de tecnología vinculada al hardware, a la fabricación de componentes para la gestión, para la utilización de sistemas informáticos, se coronaba adelantando al resto de grandes compañías del mundo. Es muy interesante como NVIDIA ha llegado a esa posición en poco más de 30 años, es una historia parecida a la de Apple, y además con el mismo CEO que empezó, un CEO como digo, que empezó a labrar sus sueños trabajando en una cafetería. Pero ¿cómo es posible que una empresa de hardware, cómo es posible que una empresa de componentes, de computación, acabe llegando a la cima del mundo, acabe siendo la empresa más valorada? Bueno, pues si analizamos esta historia y la miramos en profundidad, vemos algunos detalles muy interesantes sobre cómo NVIDIA se convirtió en este gigantesco monstruo que es hoy en día y que parece que nadie quiere parar y posiblemente podamos sacar lecciones para nuestros propios negocios o lo que es más importante para nuestras propias vidas. Bueno, como os contaba Sun Wang, comenzó sus tiempos de estudiante como tantos otros emprendedores americanos trabajando a tiempo parcial, limpiando baños en una cafetería, cafetería en la que unos años más tarde firmaría el acuerdo de financiación de creación de la firma NVIDIA. Y de hecho, esa cafetería restaurante sigue existiendo y hay una mesa en la que hay un cuadro en el que se homenajea el lugar donde se propició la reunión en la que nació la compañía NVIDIA. Antes él había desarrollado una carrera profesional, lógicamente esto no pasa así de un día para otro y de repente creó una startup de productos informáticos innovadores, sino que tuvo una carrera profesional en AMD y allí aprendió todos los secretos de la computación e igualmente fue donde despertaron las ideas que él tenía en mente para mejorar lo que ya existía en el mercado. Así que no se sabe muy bien si por una cuestión de inquietud propia de creer y querer fundar su propia compañía o porque en AMD no le hacían mucho caso, se marchó para crear NVIDIA. NVIDIA, por cierto, su nombre es como una especie de ojo de color verde y es muy interesante o al menos llamativo porque tiene un relato detrás. A mí me encantan las compañías, las empresas cuyos logotipos y nombres tienen una historia que contar detrás. ¿Y cuál es la de NVIDIA? Bueno, pues él creó el nombre de NVIDIA pensando en una empresa que se llamara Next Version. Ese nombre no acabó de cuajar, probablemente también no era fácil registrar un nombre tan común, tan sencillo, así que acabó como NVIDIA, que se parece mucho al nombre de una diosa romana que tiene los ojos inyectados en sangre y que lanza un veneno que es capaz de acabar con todo aquello que se encuentra. Y así, la mayoría de los productos que ha ido sacando NVIDIA desde entonces están vinculados a historias de la mitología griega o romana. Así que ya sabes que hay una parte por ahí detrás también cultural y una parte muy agresiva puesto que lo que él quería era sacar algo nuevo, algo distinto y que fuera mejor que lo que existía en el mercado. Y así, con todo esto, acaban haciendo la GPU Titan. Titan que lógicamente se refiere igualmente a un personaje de la mitología antigua. La Titan GeForce 256 GPU es precisamente el producto que pone a NVIDIA en órbita, el producto que pone a la empresa en el mercado. ¿Qué es una GPU? Bueno, pues esencialmente y para los no iniciados, para no expertos, es un sistema de procesamiento que tiene una forma de trabajar distinta hasta lo que conocíamos entonces, que son las CPUs. ¿Cómo funciona una GPU? Pues aquí tienes el divide y vencerás. La primera GPU ya tenía el misterio, el secreto de lo que ofrece NVIDIA, que es el procesamiento en paralelo, que es un tipo de procesamiento de los cálculos de la información que va a por otro nivel, por otro lugar que el procesamiento en serie. Mientras el procesamiento en serie lo que hace es calcular grandes bloques costosos de información para ir completándolos uno detrás de otro, por eso en serie lo que hace una GPU, lo que hace un procesamiento en paralelo, es precisamente dividir estos bloques en muchos más bloques pequeños para realizar la tarea de una manera simultánea. Es decir, divide y vencerás. Divide el problema en muchos problemas pequeños, más sencillos en este caso, más sencillos de procesar y procesalos de una manera simultánea, paralela. Esto es la explicación básica, sencilla, mínima de una arquitectura basada en una GPU y esto es lo que aportó precisamente NVIDIA al mercado con mucho éxito. Tanto éxito que a partir de ese momento cada dos años iban sacando una nueva GPU que iba mejorando la anterior hasta llegar a unos niveles de conocimiento en el mercado que le permitían vincularse al mundo de los gráficos, especialmente de los videojuegos más avanzados, como la mejor solución existente para poder mover estos universos paralelos con gráficos cada vez más complejos, historias cada vez más complejas que requerían de más capacidad de proceso para poder ser manejadas en tiempo real. Así que NVIDIA se convirtió rápidamente en la referencia en un tipo de computador, en un tipo de ordenador que estaba muy vinculado al mundo del gaming y además del gaming de alto nivel. Si querías el máximo rendimiento tenías que tener dentro de tu máquina una GPU y la GPU era de NVIDIA. Bueno y si quieres invertir en NVIDIA, si tienes interés en alguna compañía tecnológica o la que sea porque crees que hay una buena opción, yo te recomiendo que utilices Freedom24 que es el broker digital que yo uso para comprar mis acciones y para hacer mis inversiones. Aquí tienes acceso a 15 mercados, nada menos los 15 principales mercados de alto rendimiento y la propia Freedom24 cotiza en el Nasdaq, lo cual le da un nivel de seguridad y de transparencia en sus operaciones máximo, puesto que es el máximo nivel de exigencia que hay en el mercado para una empresa cotizada. Freedom24 además cuando te das de alta a la hora de operar te abre automáticamente una cuenta D con la que puedes meter excedentes de dinero o directamente sacar más rendimiento a tu pasta con unos intereses que tienen un devengo diario, es decir, cada día vas a ver cómo va creciendo poco a poco tu dinero y además lo puedes retirar en cualquier momento. Ahora mismo si operas en euros puedes hacerlo en euros o en dólares, 3,34% de interés en euros y 4,85% en dólares. Puedes sacar el dinero sin ningún tipo de penalización y además tienes otros planes en los que el dinero está 3, 6 o 12 meses, largo plazo le llaman, en el que puedes optar hasta un 5,5% en euros o un 8% en dólares. Ese es el depósito que tengo yo actualmente. En la descripción del vídeo y en el primer comentario tienes un enlace en el que te puedes dar de alta, puedes abrir tu cuenta y empezar a operar o sacarle más rendimiento a tu dinero con la cuenta de ahorro y esto es muy interesante. Actualmente tienen una promo, una welcome promo por la que directamente te regalan acciones directamente en función de la cantidad que deposites, te van a regalar acciones por el simple hecho de abrir un depósito. Esta promo termina el 31 de octubre, todavía te puedes aprovechar. Yo he conseguido formar una carterita con las aportaciones que he ido haciendo valorada en más de 2.000 euros simplemente por abrir depósito y por meter dinero para comprar acciones y a mí me funciona muy bien. Recuerda que está registrada en Chipre y que además tiene una sede en España con un departamento de atención al cliente en español y que está registrada lógicamente en la CNMV. Así que ya lo sabes, si quieres sacarle más rendimiento a tu dinero o simplemente operar con acciones, recuerda que las acciones tienen riesgo y que puedes ganar o puedes perder. Léete bien todas las condiciones, las tenemos puestas en la caja de texto, en el primer comentario también tienes el enlace y con Freedom24 te invito a que operes y a que veas cómo funciona el mercado conmigo aquí en este canal. Bueno y mientras Nvidia iba sacando nuevos sistemas GPU, normalmente uno cada dos años, competidores como AMD se iban quedando atrás, no eran capaces de seguir el ritmo de evolución tecnológica de esta compañía. Pero entonces, yo por aquel entonces me acuerdo que me compré mi primer ordenador, mi primer PC que tenía una GPU de Nvidia, pasó algo muy interesante y es que el gran secreto y el gran misterio precisamente de Nvidia, una vez encontrado una tecnología, una arquitectura de procesado distinta y mejor que lo que había entonces que eran las GPUs, se inventó un nuevo salto adelante que a mí me parece tremendamente interesante y llamativo, que es la creación de CUDA. CUDA viene de Computer Unified Device Architecture, o lo que es lo mismo, un sistema que permitía crear un entorno en el que se podía entrar directamente una plataforma de software en el que los desarrolladores podían acceder para, utilizando las GPUs de Nvidia, desarrollar toda clase de APPs y de APIs que tuvieran aplicaciones en el mundo real que fueran más allá del entorno gráfico en el que Nvidia se había especializado. Si te fijas, paso número uno, encontrar una tecnología y una alternativa a los sistemas de procesamiento que había anteriormente con las GPUs. Paso número dos, apertura de la tecnología a la comunidad de desarrolladores, para que los desarrolladores entiendan cómo funciona la arquitectura de los GPUs y empezar a desarrollar aplicaciones que vayan más allá del nicho en el que se había especializado la compañía. El fundador de Nvidia tenía muy claro que su compañía podía ser muy muy exitosa en un ámbito determinado, pero él quería ir mucho más allá, la quería escalar. Y para escalarla, en lugar de meter a 100 ingenieros en un laboratorio, lo que hizo fue abrir su laboratorio al mundo para que los desarrolladores pudieran aprovechar esta plataforma para crear sus propias soluciones a problemas que les estaban proponiendo resolver o que ellos mismos tenían en la cabeza. Déjame aquí que haga un pequeño inciso. Cuando yo creé mi compañía, mi primera compañía Red Lab, una compañía de procesamiento y de imagen digital, lo que hicimos en aquellos momentos, sin saber muy bien lo que estábamos haciendo, fue precisamente abrir las puertas de nuestra empresa a nuestros competidores. Nuestros competidores no creían en nuestro producto. Nosotros veníamos a traer, a aplicar el digital en un mercado en el que todo era analógico, todo era película y fotoquímico, y poco menos que nos consideraban unos amateurs. Pero al mismo tiempo tenían muchísima curiosidad qué es lo que están haciendo estos chavales, qué es lo que están proponiendo estos chavales que tienen una imagen tan rompedora y que traen una tecnología que desconocemos tanto. Así que nuestros propios competidores venían a nuestras oficinas curioseando, nos preguntaban y nosotros les invitábamos y les incitábamos a que vinieran a ver nuestras oficinas. No les enseñábamos muebles y sillas, lo que les enseñábamos, aparte del bonito, los bonitos loft que teníamos alquilados, era el workflow con el que trabajábamos, era cómo hacíamos que la tecnología digital se integrara en una producción de cine o de publicidad profesionales. Y de esa manera lo que conseguimos fue acelerar muchísimo el proceso en el que ganamos confianza en el mercado, porque ganamos la confianza de las empresas que estaban dándole el servicio a aquellos que tenían el dinero y contrataban los servicios. Y no sólo eso, el punto número dos es que viendo la tecnología, viendo el hardware y viendo la inversión que habíamos hecho, estas empresas nos abrieron la puerta a nosotros, nos devolvieron el favor de enseñarles la tecnología para luego competir con nosotros, de alquilarnos material tremendamente valioso que necesitábamos para completar nuestros sets de equipamiento para poder dar un servicio en un rodaje. Así que el hecho de abrir las puertas de nuestra empresa a nuestros competidores, incluso, aparte de todos los profesionales curiosos que querían saber más, nos pusimos a dar cursos para expandir la tecnología entre los profesionales del sector, nos pusimos a abrir las puertas de la empresa a la competencia para que conocieran nuestro workflow, eso aceleró increíblemente el desarrollo y el crecimiento de la empresa que impactó en el mercado como un meteorito gigantesco. Cuando he leído y me he estudiado la empresa NVIDIA me encuentro con un punto en su historia que es parecidísimo, que es la creación de esta plataforma donde cualquier desarrollador en abierto puede hacer una API basada en una GPU de NVIDIA, que es lo que ha hecho que NVIDIA se convierta en el gigante que hoy en día es. ¿Y qué crees que es lo que pasó? Pues lo que pasó fue que empezó a crearse APIs para finanzas, APIs para edición de vídeo, precisamente, APIs para cualquier tipo de solución en la que una GPU pudiera ser útil. Y de ahí que modelos de entrenamiento, de bases de datos, de compañías cerradas que estaban empezando a aplicar inteligencia artificial en la década anterior a la que vivimos ahora, solamente hay un salto, solamente hay un paso. Y eso es exactamente lo que ocurrió, hasta el punto de que hoy en día Amazon y su AWS, su sistema de servicios en la nube, utiliza aproximadamente un tercio de todo el hardware, de toda la fuerza bruta que necesita el mayor proveedor de servicios en la nube del mundo con tecnologías de NVIDIA, lo cual ya es mucho negocio y muchas GPUs que vender para poder acometer una empresa tan grande como dar servicio a un tercio de AWS. Y como digo, lo que hizo precisamente NVIDIA fue expandirse, abrir puertas, hasta el punto que uno de esos sectores nuevos incipientes que estaba creciendo a alta velocidad, que es el entrenamiento de la inteligencia artificial, se consideró que era muy propicio para aprovechar las ventajas de las GPUs frente a las CPUs. Y a partir de ahí, el límite era el cielo. Todo el mundo utiliza NVIDIA para el cloud computing igualmente y todo el mundo utiliza NVIDIA para el entrenamiento de inteligencias artificiales. De hecho, como bien sabréis hace poquito, Elon Musk ha comprado nada menos que 50.000 GPUs de la última generación las más potentes para entrenar sus sistemas de inteligencia artificial. Cualquier empresa que quiera entrenar una inteligencia artificial generativa o de alto nivel, como puede ser una empresa tan extremadamente compleja como la conducción autónoma, necesita comprar GPUs. Y en esa carrera, en ese viaje, está NVIDIA por encima de todos. Y esto es lo que hizo que la compañía se disparara en bolsa hasta unos niveles nunca antes vistos. Pero queda un detalle más, y es que no se convirtió precisamente NVIDIA en la empresa más valorada del mundo en junio del año 24 solamente con estos ingredientes. Faltaba un ingrediente más. Y aquí es donde vuelve a entrar otra vez el divide y vencerás. ¿Qué es lo que hizo NVIDIA? Esencialmente lo que hizo es hacer la compañía más atractiva para más inversores. Necesitaba para crecer más rápido mucha más capitalización. Y básicamente lo que hizo es un movimiento muy clásico en el mundo de la bolsa, que es partir las acciones de la compañía en acciones más pequeñas, dividirlas en acciones más pequeñas en una acción de esas que se denomina de 10 a 1, lo que es en inglés el término stock split o simplemente una partición de las acciones para dividirlas. ¿Qué se consigue con esto? Bueno, pues que básicamente ahora si tienes una acción vas a tener 10 y la suma del precio de esas 10 acciones es exactamente el valor que tenía una única acción. Pero con ese split, con ese corte, con ese troceo, lo que se consigue es reducir el valor de las acciones y de esa manera muchos más inversores pueden acometer, pueden entrar en NVIDIA e invertir en la compañía. Con este movimiento, con esta acción, que lógicamente sólo se puede hacer si la empresa tiene vientos a favor y además hay mucho apetito por comprar acciones de la empresa, NVIDIA consiguió convertirse en la mayor corporación por valor bursátil del planeta Tierra, cosa que ha cometido en el año 2024, mes de junio. Y evidentemente luego han pasado cosas y NVIDIA han perdido una parte importante del valor y ha habido polémicas porque los directivos de NVIDIA han vendido muchísimas acciones y entre medias ha habido una mini crisis sobre todo lo que son las previsiones y las predicciones sobre la inteligencia artificial. Y ¿sabes qué? Que esto es completamente normal. En el mundo de las compañías y en el mundo de la bolsa hay subidas y bajadas, altos y bajos, y lo que no es normal es que una compañía vaya como un cohete hacia el cielo sin freno. Siempre hay estas correcciones, siempre hay estas caídas pasado un tiempo determinado. La cuestión es que ahora NVIDIA tiene una posición envidiable, es líder mundial, el mayor problema que tiene precisamente es poder atender su demanda y en el futuro ya ve otros problemas en lontananza según se van madurando las tecnologías de inteligencia artificial y parece que esto ya es un nuevo nicho de mercado, los grandes gigantes aspiran a crear sus propias GPUs para no tener que depender de un proveedor externo y en el futuro NVIDIA va a tener mucha más competencia directamente de empresas con unas capitalizaciones bursátiles gigantescas. Entre medias NVIDIA con el divide en vencerás consiguió crear una tecnología completamente nueva, consiguió crear algo muy difícil que solamente había hecho Apple que es que el hardware y el software estén perfectamente integrados y funcionen como uno lo cual te da una ventaja competitiva y ahora la gran pregunta es cuánto tiempo le va a durar a NVIDIA esa ventaja competitiva mientras los demás se van poniendo al día. Eso será objeto de una nueva historia en el futuro que espero que podamos observar con mucha atención y que tú puedas ver aquí en este canal. Así que querido amigo, querida familia, muchísimas gracias por estar ahí como siempre. Suscríbete al canal si no lo hiciste ya y no te pierdas una. Te dejo con otro vídeo que espero que sea más y mejor y como te digo ya sabes tienes el enlace con todas las condiciones de Freedom24 en la descripción del vídeo, en la caja de texto y también el primer comentario para poder entrar, darte de alta en Freedom con mi programa. Hasta el siguiente vídeo querida familia, adiós.